Aguarda Sweet, voy para allá Voy para allá Sweet A-Train, a la verga, si es cierto, es el A-Train Ultra papiado Voy para allá Sweet, puta madre, ¿por dónde cruzo? Ay, qué pendejo, era por allá Aguarda Sweet Yo corriendo bien emocionado a chupar pito de nuevo Sí, güey Dice que, te acuerdas cuando jugaste el GTA con una morra cara gritando de miedo, cara gritando de miedo, cara gritando de miedo, eres el chapo de los stream Una de las cosas que no te refiero, no te cuento, eres el chupo de miedo, eso es el sitio, no te cuento, pero no te cuento, no te cuento, no te cuento, eso es el lobo, ¿no?